Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, estamos acá Bueno, bienvenido a un nuevo video, estamos acá con Spider-Man Miles Morales y estamos ahí derechito a una nueva misión de modo historia Va a estar bastante jodido el tema, pero bueno, que lo vamos a hacer A intentarnos más ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No dejaré que vuelva a la vida Deja que creciente y tener que más dependerse Puede ser Spider-Man o cuando todo se cae ¿Y qué? ¿Me escondo aquí? No puedo elegir cuando soy Spider-Man Debo detener a Finn Debe sobrevivir He intentado enseñarte Pero no me haces caso Si tanto quieres que sobreviva, ¿por qué me vendiste a Críate? Yo no te metí ¿Me metí? ¿Es en serio? No suponía que no te atrapanía El hielo cumplió en la cuenta Quería volver a la familia Y es lo mejor que puede suceder ¡Me salvé la vida! ¡Me metiste en la senda! ¡Para protegerse! ¿Esto es para protegerme? ¡Adiós, tía! ¡No quiero perderte, vamos! Y yo no dejaré que la gente muera ¡Sólo por salvar mi pellejo! ¡Me es el destino! Mano, mano, dale ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Pero no puedo quedar mal! ¡Entonces maré lo que debo hacer! ¡Atención de abajo! ¡Uh, va a pelear atar! ¡Sí puedo meter recanando a palo! ¡Me va a matar, boludo! ¡Sí, ya sé! ¡Sí, ya sé! ¡Sí, ya sé! ¡Sí, ya sé! ¡Bueno! ¡Ay, Dios! ¡Qué tipo de mobólico que no tira los oficiales, nada! Arrancamos para los JT ya ¡No quiero! ¡Pero no quiero quedarme a ti! ¡Entonces maré lo que debo hacer! ¡Atención de abajo! ¡Azú, camuflaje! ¡Debo desactivarla! ¡Este no se trata de mí! ¡Se trata de ti! ¡Tienes miedo! ¡Atención de los ejemplos! ¡Pero no puedo! ¡Ya! ¡Cuándo vas a entender que tengo que pelear por esta ciudad! ¡Tienes miedo! ¡Pero no puedo proteger que no podemos proteger nuestra otra interfaz ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Atención de ahí! ¿Por qué me falta poder habernos ahora? ¡Ah! ¿Cuándo te debería que tengo que protegerte? ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Y aburriste de mostrarte quién estoy! ¡Necesito encontrarlo! ¡Darle con veneno! ¡Aaah! 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 ¡No te vas, por favor! ¡Soy el único que intenta salvarme! ¡Y yo intento salvar a todos los demás! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡No! Tengo que infectarlo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos un mani, un mani, así que... Después ya... Lo puedo agarrar tranquilamente y si... No, no lo puedo. Tómate, de mis casas. Hola, soy Spidey Lo reventamos Hay tres que están dividiendo ahí Vamos hacia el otro lado Creo que nos va a convenir ahí Menos mal, ¿eh? ¿Qué tal, amigo? Soy yo, Spiderman Ahí no lo creo, ¿no? Llevo otro, llevo otro, llevo otro Estaban soltando a los locos Llevo, taca, taca Sarasa y allá arriba hay dos Bien, nos va a convenir Primero No, me vio No te puedo creer No te puedo creer me haya visto, boludo No te puedo creer �� No te puedo creer Vale Llevo, puede creer Sejejo No te puedo creer ¡Gracias! ¡No! Quiero verlo. ¡¡Muy bien! ¡Aquí para que te salgan! ¡No! ¡No! ¡Quiero verlo! ¡No! ¡Muy bien! ¡No! Tiene el poder, mira, tiene el poder, para vos, un regalito. El frangoteror sigue ahí abajo, pero lo que voy a hacer es mágico, ahí venga, huyad. Vamos con el remate para este señor. Pumba, listo. Bien. Pumba, listo. 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 Pumba. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Ahora... Yo diría que... Ahí... Ahí, ¿no? Ahí... Está medio... difícil esto... Ahí... 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 Ahora... Sí... Creo... Ahí... 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 me ha con el carcan ¿Qué pasa? Ahí me gustó, ¿eh? Lo conecto ahí Este Lo conectaremos ¿Dónde? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Está difícil el tema, a ver... No, peor, todavía... ¡Ahí está! Es ahí el tema ¡Bueno! 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 ¡Buenísimo! Ahí... Con esto... Listo, ¿viste? Era la idea, pero teníamos derecho en la primera parte Ahí No puedo creer lo bien que funciona esto No puedo creer lo bien que funciona esto Ahí está Ahí está... Muy bien... Ahí está... Perfecto... ¡Qué bien! Arrucemos los juguetes y los son nuestros... ¡No me gusta! ¡Sí! ¡Sí! A ver... Me encuentras, Finn, pero ¿dónde? Tiene que estar más acento. Una caja de visión de bloca. Ya que estamos. Allá arriba. ¡Ven! ¡Vamos! ¡Tenemos que pegar con esto! ¡Tú y yo! Tiene que estar por la suerte. Por ese pasillo. ¡Vamos, Portuga! Quiero ver nuestro proyecto. Mientras aún somos jóvenes. ¡Vamos! 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 Este traje de museo fue de los primeros a entregarse a índice Chastro Vista, el primer traje a un trato de presión se desarrolla para realizar la luz interdiscante, hoy, dos trajes como este, un número, los campesas científicos, y he sido rápidas. ¿Pero es que dejarán probarlo? Me encantaría ver que tratara de caminar con ese. No puede ser peor que los zapatos que llevaste al baile de la primavera. Por favor, los que se vengan son los más altos que los niños. Vamos al salón principal. Vamos a ver si no está aquí. Vamos a ver si no está aquí. Vamos a ver si no está aquí. Vamos, vamos. La exhibición especial está arriba. Ahí está el elevador. Listo, a lo mejor le vamos a hacer un vistazo. Siento que así es. ¿Y en él entrabas para la exposición especial? Ah, ah, no vi que era parte. Ya esté todo lo bonito con el plato de presión. Puede ser. Y ya se ha agotado. No pueden seguir. Ah, gracias. Necesitamos otra forma de entrar. Dijo que no hay más colectos. Sí, pero ves esa puerta. El pasillo detrás de él ya se dirige a la censera. No podemos lo que tenemos ya. ¡Hay que hacerlo! Mañana perdona la exhibición y entonces nos la perderemos para siempre. CERRADORA Las linteras de nuestros teléfonos funcionarían. Pero no llegan a la niña. Para así, encontramos la puerta de la censera y la culture con la corte. Algo que requiere. Sería bueno encontrar la mutable ¿Mutable? ¿Que también deformas? Mirate usando palabras elegantes Callate Necesitamos algo representante En viaje porque podamos hacer diseñador O rebajo de la puerta Hay algo allá Mira Espejos solares Y calcomanías atrás Perfectas para engañar en la cerradura de luz Ahora necesitamos algo que podamos pasar bajo la puerta Algo largo y plano Algo que puede ser ambos Y en la sección de las condiciones perfectas Y si encuentremos algo El exhibidor junto al acuario Sobre el metal que cambia de forma Deberíamos realizar Aleación inteligente ¿Puedo darle forma con la aplicación del museo? ¿Esto es una locura? ¿Será un nota material? Debe ser Eso es Toma Que nadie crea Ah, Peter Sobrecargaría nuestra energía central No se lo integramos Si nos tocan la malla De sus muchos discursos El campo Que grande Peter Y el Octavius Esto es bastante genial Ya lo realmente tonto Si arriba Tengo la luz Dime cuando la calcomanía Está apuntada al sensor Y la encender No, no, no se está mirando Apesurémoslo Requerimos otra cosa No, así no Lo vemos de nuevo Ahí está Ahí está ¿Sí? Espectacular Eso fue increíble No puede extrañar hacer cosas como esta también ¿De qué estás hablando? ¿Hola? ¿Estarás en Routine Visions la próxima semana? Yo no No voy a desaparecer del planeta Todavía saldremos juntos ¿Estarás acertado? No tan acertado De tiempo para nosotros ¿En serio? Bien Esto se está poniendo raro Vamos Vamos Hola, papá Hola, señor Davis ¿Quién dice hola? ¿Están dirigiendo? Asegúrense de tomar una foto De su proyecto No es gran cosa Claro que es gran cosa Bien Bien Tomaremos una foto Te quiero, papá Adiós Eso es Nuestro proyecto está atrás ¿Tendrán nuestro convertidor conectado? Si no, no es un vehículo Porque no tienen que ponerle a mi masa Quizás conectar un valor de lo basado Ahí está Miren nada más Que niños científicos galardos Nadie nos dijo que estábamos en la exhibición Solo con boletos ¿Cómo entraste? Ah, compré un boleto ¿Cómo entraste aquí? No importa Oye, acércate Necesitamos una foto A vos ¿También tienes que salir? Nos ayudaste a que funcionar Bueno, está bien, bien Muévete Muy bien Y alelos No voy a decir eso No 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 Oh, me he entendido. 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 ¡Suscríbete! 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 No te escucho bien. ¿Dónde estás, Gandy? ¿Sí puedes oírme? Estoy en camino. ¡Resiste! ¡Por favor! Nunca vi una tormenta como esta. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¡Yanky! ¿Me escuchas? ¡Yanky! Gracias, la ch soldier. importan destruir el parque! ¿Por favor? ¡Listro! ¡Suscríbete al canal! ¡Es una locura! ¡Suscríbete al canal! 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 Oigan, chicos, escuchen, tenemos que salir de aquí, pero solo puedo llevarme algunos. ¡Vamos, chicos! Tienes cosas más importantes que hacer. Tienes razón. Vete. Sacaremos eso. No lo sé. Por favor, abierta la puerta. No dejaremos atrás. ¡No! ¡No sabes lo que estás haciendo! ¡Se merecen lo que les espera! ¡No! ¡El reactor! Trigger cambió todo. No solo vas a destruir Noxon Plaza. Vas a evaporar todo Harlem. ¡No dejaré que vuelvas a mentirme! No, 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 no! ¡Dale! Vale, empecemos la pelea, dale. Acuérdate de que lo hagas así.